¿Con la venida de jefe? Listo. Bueno, buenas tardes, gracias por acudir a esta presentación de ¿Dónde viene el Papa Francisco? Los jesuitas en la historia de América Latina, que me ha tocado presentar y comentar. Yo soy en estos momentos el Magnus Morner, bueno, Memorial Professor en este instituto y no es coincidencia que justamente, hablando de Magnus Morner, uno de los fundadores de este centro, pues fue alguien que ya se percató de la importancia que tenían los jesuitas en el pasado, presente y me imagino que también en el futuro de este continente. Él había estudiado los jesuitas en el Imperio Español, hizo unos trabajos iniciales muy buenos sobre jesuitas en el Río de la Plata. Nosotros le invitamos en Vitoria para trabajarnos sobre las misiones jesuíticas de Paraguay. Y realmente es cierto que es, bueno, pues la Compañía de Jesús en la historia de América Latina tiene unas raíces antiguas, hondas, profundas. Fue una de las cinco únicas órdenes religiosas permitidas por la corona española para ir, pasar a América con el objetivo de evangelizar. Todos sabemos que la justificación de la conquista inicialmente fue dada por aquella famosa donación papal que a cambio de dar derechos de conquista imponía la obligación por parte de la corona castellana de evangelizar a aquellas poblaciones. En el siglo XVI se puso en entredicho esta base jurídica, pero sin embargo la persistencia de esta implicación entre el Estado, entre la corona y la iglesia fue tal que, bueno, llegabas incluso de un gobierno material y un gobierno espiritual mutuamente conectados y dependientes. Y de hecho, eso hizo que, bueno, que en una sociedad como es la sociedad colonial, en la que tanto en Europa como en América, en esa época moderna, ya vamos, en los historiadores, en el cual la importancia, la gravitación de lo eclesiástico, de la religión, de la iglesia como institución en la conformación social, política, económica, cultural, era tan muy importante, pues efectivamente no podía pasarse por alto que en gran medida muchas de las elaboraciones que se crean en iniciativas culturales, universidades y todo lo que tenga que ver con el arte y con la cultura y con la educación de la élite, pues efectivamente estuvo durante siglos muy, muy, muy moldeado por la influencia de estas órdenes, en los cuales los jesuitas efectivamente tuvieron una importancia muy grande. Tenemos hoy dos conferencistas, muy interesantes los dos, en primer lugar, a Lara Freddy Heiding, Societatis Jesu, es decir, la sociedad de Jesús, de esta compañía que nació además con una idea militar, una cosa muy interesante porque el fundador tenía experiencia no teológica sino militar y que era una orden religiosa que era efectivamente la vanguardia de la iglesia. Nació en Estocolmo, sacerdote, profesor de teología en el, no sé si lo diré bien, Newman Institute, en Uppsala, en donde se ha escrito y hace historia eclesial. No leo el libro del que es el editor que publicó en 2016 porque sería una locura decirlo, pero es una teología sobre la reforma en Suecia. Y junto con él, seguidamente, lo hará Edgar Zabala Pelayo, que es de la casa, es investigador postdoctoral aquí en el AI, ha hecho investigaciones y publicado acerca de temas de la influencia de la religión en los campos científico y político. Y en su investigación más reciente trabaja las tecnologías de gobierno colonial desarrolladas por la iglesia católica, y aquí hay que decir, y también y sobre todo los jesuitas, y la persistencia de esas tecnologías en los sectores políticos contemporáneos de América Latina. La dinámica será que primero cada ponente tendrá unos 20 minutos de presentación y luego haremos un turno de preguntas y de debate a todo el mundo. ¿Puedo decir que estoy, como dijo, en el editorial de la revista Signum y traje un ejemplar gratuito, y en esta revista también hay un artículo sobre Newman Institute, nuestro colegio universitario, que fue fundado hace 15 años, y es un instituto que enseña teología, filosofía y estudios culturales. junto con un colega que se llama Magnus Neumann, hemos publicado esta antología que también se puede ver, que es sobre la reforma básicamente en Suecia. y la recién visita del Papa Francisco fue a Lund, como sabemos, y la razón era conmemorar la reforma en Europa, y también por eso esa antología tiene cierta actualidad, porque habla del tema, por la cual, a la causa de que visitó el Papa Francisco a Suecia. Mi contribución esta tarde será sobre todo desde mi experiencia pastoral en México, y también mi base de esta charla es entrevistas y conversaciones que tuve con compañeros jesuitas en Chiapas, en el sur de México. aparte de estas experiencias propias, voy a ofrecer algunas interpretaciones de las culturas indígenas en Chiapas, en donde los compañeros jesuitas viven y trabajan. En la segunda parte diré algo de Papa Francisco y de su, sobre todo, su actitud en términos de cultura y que su convicción es cuando los corazones de la gente se conviertan, se cambian, sobre todo a través de algo que se llama piedad popular, religiosidad popular, la cultura se transforma y luego la economía y la sociedad. Entonces hay dos temas que se tienen en común, inculturación en la misión de los jesuitas en Chiapas y el tema cultura en términos del Papa Francisco. En 1958, es decir, poco más que hace 50 años, los compañeros jesuitas se establecieron de nuevo en México y en Chiapas. Antes las relaciones entre el gobierno mexicano y el Vaticano y la iglesia católica era más difícil, más tensa, pero los jesuitas fueron de nuevo invitados. Creo que necesitamos simplificar y decir algo muy simple ahora en el comienzo de nuestra tarde. Es decir, simplemente que Jorge Mario Bergoglio es parte de la Compañía de Jesús. Él es jesuita, por eso estamos viendo eso. Y es interesante enfocar en la misión en Chiapas porque una ración es... El Papa Francisco visitó a México hace algunos meses y él eligió como sitio de visitar tres lugares, creo. Uno de esos lugares era precisamente esa región en Chiapas. Había una gran misa en San Cristóbal de las Casas donde hay, sobre todo, un grupo étnico que se llama Maya Tzotzil, pero muy cerca en esas regiones hay también un grupo étnico que se llama Maya Tzotzil. Y es algo que hace ese tema relevante que el Papa Francisco mismo visitó en esas regiones. La otra razón porque es relevante o interesante decir algo sobre esa misión entre los indígenas en Chiapas es que es similar como las reducciones en Paraguay, Brasil y Argentina durante un largo tiempo. Muchas veces se olvida que había un largo tiempo de 150 años, algo así, siglo XVII hasta la disolución que creo que se llama de la Compañía de Jesús en 1770. Hay una similaridad en términos de que se trabaja con indígenas. Aquí traje también, no va a salir en el radio, pero es una estola, es una estola, es una estola etzeltal. Y eso es para los diáconos, pero se puede saber, es la estola que lleva el diácono o el sacerdote, ¿no? Y es solamente para darles un poco de color y un poco de idea de cómo se viste en esta región. Es muy así colorido. Hay en México, estoy consciente de que Papa Francisco viene de Argentina, pero hay sin embargo similaridades entre lo que voy a decir y el sur de México. En México hay 60 grupos étnicos de indígenas y 6 grupos, solamente grupos mayas, en Chiapas. Y allí hay unos, en esta parroquia, digamos, de los jesuitas con mayas tzeltal, hay unos 120.000 católicos. Y son indígenas católicos, a veces es un poco difícil comprender cómo son indígenas otra religión. No, son varios de ellos, son bautizados católicos. Yo mismo he bautizado unos 200 indígenas. Y son repartidos por unos 580, 580 comunidades. Y al comienzo de esa misión, en los años de la década 60, los padres jesuitas trabajaron en una manera muy práctica con agua y pozos y sistemas de agua y que mejoraron también el trabajo con la agricultura, con cultivación. Había también el trabajo con más de catequesis, de enseñar la Biblia, enseñar a leer y escribir. Y después de un tiempo, había más formación de catequistas y de catequesis. Y quizá ya es conocido en este público, pero hay que repetirlo. Eso tomó una fuerza después de un tiempo, no solamente por parte de los jesuitas, sino también encabezado por el obispo Samuel Ruiz, que formó una conciencia más grande entre los indígenas de sus derechos humanos. Y así, la lectura del libro Éxodo y otros libros del Antiguo Nuevo Testamento formó también una conciencia más grande, la cual luego tomó una importancia política en el país, dando más derechos a los indígenas. Ahora, más a mis propias experiencias, que en una manera quizá bonita, es vinculado con este obispo Samuel Ruiz, porque él vino ahí a Chiapas con la idea de convertir a los indígenas, y en alguna manera similar, cuando yo tuve dos años de experiencia en México, ingenioso, naiv, ingenuo, un poco como un niño, pensando que yo con mi sabiduría puedo convertir a los mexicanos. Pero no es así, sino que don Samuel, el obispo, vino a Chiapas con la idea de convertir a los indígenas, y dice en sus biografías, en sus charlas, y resulta que fue convertido por ellos. Y así, la misma experiencia tuve yo. ¿Qué es inculturación ahora? Inculturación del evangelio o de la tradición más grande, no solamente la Biblia, pero la inculturación, significa que don Samuel Ruiz y también los jesuitas allí pretenden anunciar y transmitir evangelio y tradición de tal manera que la cultura indígena esté preservada. En vez de decir, hay un completamente diferente mensaje, vamos a cambiar toda la sociedad, no. sino lo que existe en la cultura indígena, pre-colonial también, se va a asumir y integrar en la fe católica. Y eso es un proceso muy lento, significa que los misioneros, utilizo este concepto misionero, significa que ellos necesitan aprender el idioma, en este caso, el idioma maya tzeltal, y también los usos y costumbres, como piensan, para respetar. Y hay un ejemplo, déjame dar algunos ejemplos litúrgicos de esta inculturación, que pretende integrar costumbres, cultura existente e indígena, en la cultura más occidental católica. Un ejemplo era que en el sacramento de matrimonio, mi compañero jesuita allí, dijo que intentaron introducir los sacerdotes una ceremonia de boda en la capilla. Y los indígenas eran muy obedientes y decían, sí, vamos a hacerlo, pero, padre, dejamos revelar, decirles que ya existe una ceremonia en la casa de los padres de la esposa. Y ya existe, pero nos parece que la ceremonia de boda en la capilla nos parece más válida o mejor, entonces vamos a abandonar ese ritual en la casa de los padres de la esposa. Y, no, pero los jesuitas dijeron, no, 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 vamos a tener dos ceremonias, no vamos a abandonar y romper esa antigua cultura de hacer un rito, un matrimonio en la casa. Entonces será tanto en la casa como en la capilla. Es un ejemplo de rescatar una cultura existente. Otro ejemplo del campo todavía de liturgia, sacramentos, es cuando hace un bautizo en la cultura maya tzotzil, los papás y los padrinos ponen la mano en la espalda del niño. Nunca había visto eso antes, porque normalmente se pone agua en la cabeza y algunos otros ritos, pero ellos ponen la mano en la espalda. Significa que el Espíritu Santo da apoyo al niño. Es un solo signo que les doy como un ejemplo. Que así piensan la cultura maya, que el Espíritu Santo es presente, ya todo piensa así, pero se transmite, se muestra a través de este gesto. Otro ejemplo es porque yo pregunté a un compañero jesuita qué es la diferencia entre inculturación y sincretismo. Inculturación y sincretismo. Porque a mí no suena muy bonito eso de integrar distintas culturas, pero podemos en una manera académica distinguir inculturación y sincretismo. Y ese compañero jesuita me respondió que sincretismo es algo más superficial cuando una cultura se impone sobre otra. En vez de esto, déjame dar un ejemplo bueno de inculturación. Y me dijo un ejemplo que me conmovió mucho, era un indígena que fue en algún ritual postrado en la tierra, acostado digamos en la tierra y allí expresó una oración Jesucristo Jesucristo nuestro Señor ahora vamos a honrar a la madre tierra que cubría tu cuerpo santo por tres días. Jesucristo nuestro Señor ahora vamos a honrar a la madre tierra que cubría tu cuerpo por tres días y por donde tú sepultó nuestros pecados. y significa la madre tierra que tiene una gran importancia ahí en Chiapas y piensa que hay que venerar a la madre tierra porque Jesucristo fue sepultado tres días y además nuestros pecados fueron sepultados en la tierra muy concretamente pensando. Y mi compañero Jesucristo y yo nunca hemos escuchado o leído a algún teólogo diciendo que nuestros pecados fueron sepultados en la tierra. Hay varios otros ejemplos pero voy a concluir con algo algo más filosófico que podemos pensar entender como un valor universal también estos ejemplos litúrgicos son también se puede traducir a otras 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 culturas otras regiones pero lo siguiente la cultura mayatzel tal es profundamente en términos de su antropología en términos de es decir de la vista del ser humano de la of the human person es muy relacional y significa que no hay un individuo en el mundo occidental si me permite generalizar mucho hay la idea del sujeto y hay la idea del individuo autónomo después de la ilustración hay una idea de que el ser humano es individual y autónomo y autogobernación de cada individuo y de esta convicción o vista filosófica tenemos después de René Descartes o John Locke y en cierta forma quizá Immanuel Kant y algunos filósofos y eso es una vista del ser humano es una antropología que es muy dominante en el mundo occidental en cambio lo que los jesuitas aprenden de la cultura mayat y ciertos otros indígenas es que no se puede pensar que hay individuos hay comunidades y hay matrimonios entonces cuando ordenan a diáconos permanentes los sacerdotes viven en celibato pero los diáconos viven en matrimonio no es solamente el hombre el varón que es diácono sino van juntos la esposa y el esposo y también se nota en el idioma los idiomas social y tal en la estructura del idioma que no hay tiempo ahora explicar ahora pero la gramática y muchas otras cosas allí no no existe el concepto del individuo autónomo sino hay cada persona es relacional y eso tiene algo se pueden ver ejemplos en la manera de actuar a Papa Francisco pero vamos a quizá tener más tiempo en adelante para ver eso quisiera mencionar un tema antes de que acabo también un tema es hemos visto algo de inculturación ahora de cultura que el Papa Francisco es convencido de que no no está bien porque ahora voy a terminar es una hemos tocado algo de cultura en este caso indígena y el Papa Francisco tiene la convicción de que hay que comenzar en el corazón de personas y allí a través de piedad religiosa piedad popular que se puede aprender algo de la cultura etc tal se cambia la cultura de la sociedad y en el siguiente paso se cambia la economía y también termos ecológicos y ahí hay toda una gran cuestión si el Papa Francisco está en favor o en contra de la teología de la liberación o ni favor en contra si no tiene tercer camino y también cómo se sitúa en todo eso que tiene que ver con el capitalismo pero solamente menciono que es una cuestión que cuestión muchas gracias muchas gracias 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 por asistir a esta presentación conjunta perfecta voy a intentar dar mi presentación en estos 20 minutos gracias frederick por tu intervención lo que yo les voy a comentar en esta presentación es un tema muy particular que estoy llamando tecnologías de gobierno de la compañía de jesús en sudamérica durante el periodo colonial esto una disculpa porque no les voy a presentar hallazgos de investigación definitivos conclusivos son apenas los primeros hallazgos de investigación que estoy teniendo los últimos dos tres meses desde que me uní al instituto de estudios latinoamericanos de esta universidad entonces son reflexiones muy preliminares son hallazgos iniciales pero espero puedan enriquecer el debate bien voy a hablar voy a dividir mi presentación en tres partes la primera voy a introducir voy a intentar resumir cómo es que estoy investigando la religión desde qué punto de vista teórico y metodológico estoy estudiando la religión después voy a hablar de tres de tres temas particulares tecnologías de gobierno tres tecnologías de gobierno que me parece se pueden ver en los jesús en la colonia en sudamérica y después voy a voy a concluir intentando relacionar esto con el tema del papa francisco y la visita del papa francisco a suecia bien me voy me voy más o menos rápido pero esta parte me parece crucial para poder dar a entender qué es lo que estoy haciendo muy muy rápido me parece que hay trabajos riquísimos sobre análisis de religiones desde el punto de vista institucional estos análisis yo creo que son los más los más vastos muchos de ellos analizan iglesias grupos religiosos muchos de ellos iglesia y estado generalmente las interferencias de las iglesias en el estado este grupo de trabajo se distinguen por ejemplo de otros más de corte antropológico que se enfocan en las religiosidades de las personas ya sea a nivel individual o colectivo es más enfoque antropológico algunos sociólogos de la religión entre estos dos tenemos a muchos investigadores analizando diversidad religiosa o nuevos movimientos religiosos y algo que sí quisiera decir es que en esta parte tenemos unas generalmente no siempre pero generalmente unas posiciones muy normativas muy secularistas hay una defensa de la modernidad y del secularismo de la separación iglesia y estado mientras que en la literatura que yo utilizo esa posición normativa no es tan fuerte más bien hay un escepticismo acerca de esta separación pretendida entre iglesia y estado se suspende se suspende al menos el juicio y yo trabajo con autores que han analizado religión y estado religión y teología como por ejemplo Foucault del que voy a hablar más adelante como por ejemplo Agamben Giorgio Agamben el clásico Schmitt un filósofo francés Lefort no me detengo en esto porque si no no terminamos los temas los conceptos con los que yo trabajo gubernamentalidad y pastoralismo ¿qué es esto? si vemos la obra de Foucault desde con cierta distancia vemos que intenta definir gubernamentalidad como un ensamble complejo de instituciones tácticas epistemologías habla de liberalismo de los siglos 18-20 neoliberalismo también habla de la economía política desde el siglo 18-19 de esta ciencia de policía desde el siglo 17 y habla también del ingrediente religioso de la gubernamentalidad que le llama pastoralismo ¿qué es este pastoralismo? son justamente las técnicas de gobierno que desarrolla la iglesia desde los siglos 3-4 cuando se convierte en religión oficial del último imperio romano la última etapa del imperio romano por supuesto Foucault dice este pastoralismo tiene ciertos principios tiene ciertas características es salvífico es de corte salvífico y empieza después a proponer unos conceptos de la verdad muy confusos como por ejemplo responsabilidad analítica esta responsabilidad analítica la define Foucault como la necesidad que tiene el pastor de conocer lo que hace y lo que piensa la oveja y a eso le llama la responsabilidad analítica otra que es la transferibilidad por ejemplo la define Foucault como el hecho de que las culpas y los aciertos de las ovejas son también las culpas y los aciertos del pastor después meten más cuestiones y aborda el tema de pastoralismo más desde el punto de vista de autodisciplina monástica pastoralismo más como autogobierno y esto se puede ver en algunos trabajos posteriores la verdad yo no veo mucha aplicabilidad del concepto de Foucault en el contexto latinoamericano pero lo que sí le veo mucha aplicabilidad por supuesto es como decía al principio la mirada analítica y eso me parece es muy rescatable entonces lo que según yo y otros autores que también han trabajado Foucault podemos decir que religión no es solo ideología que es muy importante no solo cre perdón inicio con la gubernamentalidad cuando analizamos gubernamentalidad no podemos podemos no solo investigar instituciones podemos no solo investigar ideología sino lo que se crea después lo que se crea más allá en este nivel analítico que justo Foucault le denomina gubernamentalidad es el nivel en donde se ensamblan justo este tipo de epistemologías instituciones tácticas etcétera 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 este es el nivel analítico que me parece muy rescatable en la perspectiva de Foucault y este nivel analítico lo podemos aplicar al estudio de las religiones justamente y entonces no solo podemos investigar religiones como instituciones como iglesias no solo religiones como creencias ya sean individuales o colectivas sino religiones como justo aparatos de gubernamentalidad o tecnologías de gobierno o pastoralismo simplemente como es el concepto que él prefiere y que él propone bien ahora sí rapidísimo en términos prácticos esto que significa que es lo que uno hace cuando uno intenta estudiar religión desde esta perspectiva y esto lo digo más en base a los autores que trabajan Foucault y no tanto lo que él dice porque él no dice mucho en realidad sobre términos metodológicos pero en fin podemos decir que se analizan técnicas prácticas el cómo los procedimientos también se analizan por otro lado lógicas discursos teleologías el por qué el por qué de estas prácticas y de estas técnicas y cuando se conjuntan las dos cosas entonces podemos empezar a ver gubernamentalidades o religión como tecnología de gobierno esto en términos prácticos muy concisos que significa que se hace un poco de historia y que se hace un poco de teoría política en términos muy sencillos muy prácticos o si quieren ustedes bueno un poco de microsociología histórica y un poco de abstracción filosófico-política bien ahora sí habiendo dicho eso yo voy a hablar de las tecnologías de gobierno de los jesuitas en este momento que tenemos que apropiadamente enmarcar en lo que podríamos llamar un pastoralismo colonial en Latinoamérica que se desarrolla desde los 1500 hasta los 1800 lo que hacen los jesuitas es únicamente una parte de eso y por supuesto tenemos que enmarcar eso dentro del escenario global de la iglesia católica en estos siglos que es un escenario global de contrarreforma y como dije lo que les voy a hablar en los siguientes minutos es un poquito de prácticas en los contextos de las misiones de los colegios y de las estancias jesuitas y también un poquito de las lógicas de esas prácticas voy a hablar un poquito de la fórmula ignaciana por ejemplo de ciertas doctrinas de ciertos reglamentos etcétera bien la primera tecnología de gobierno que quisiera que quisiera poner sobre la mesa de debate es lo que le llamo tecnología de gobierno de la caridad tecnología de la caridad nos dice por ahí un historiador que uno de los primeros criterios para seleccionar jesuitas que querían misionar en Latinoamérica es que fuesen que tuviesen un afecto genuino por los indios un afecto genuino por los indios si nosotros revisamos crónicas historias de sacerdotes jesuitas vemos frecuentemente la descripción de misioneros y sus actividades caritativas entre los indios por ejemplo Charlebois el jesuita francés que escribe sobre misiones en el sur comenta sobre los padres Ortega y Bárcena los primeros jesuitas en Córdoba que pronto obtuvieron la fama de santidad por sus modales afables su caridad y celo esto es muy común en las narraciones jesuitas pero si nos vamos también a otros registros también encontramos que las actividades de caridad eran muy comunes en las misiones por ejemplo los jesuitas cuidaban a los enfermos a los indígenas con la ayuda a veces de los curanderos indígenas también mi punto es que la caridad no solo era actividad una actividad frecuente era de hecho una una obligación para ser jesuita la fórmula ignaciana de hecho en su versión de 1550 dice explícitamente el jesuita debe estar preparado para reconciliar a los desavenidos socorrer misericordiosamente y servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales y ejercitar todas las demás obras de caridad que según parecerá que le parecerán convenientes para la gloria de Dios es una obligación también del jesuita el ser caritativo el desplegar caridad pero también si empezamos a ver si empezamos a ver otros registros también tenemos jesuitas que comentan que la caridad es un instrumento no solo es una obligación es un instrumento de evangelización y aquí ya empezamos en el terreno de las tecnologías nos dice por ejemplo Charlebois desde el 1757 el medio más breve para retener a los indios e inducirlos a oír la enseñanza de nuestros santos misterios es ganarlos por la blandura y dones aún más explícito aún más explícito es lo que dice Acosta misionero jesuito sobre todo jesuita sobre todo en el área del Perú cuando él dice que la beneficencia caridad también se puede entender con facilidad vence y cautiva los ánimos y persuade cuanto quiere si esta beneficencia la viesen las gentes en los ministros de Dios en breve se amansarían y darían sus cuellos vencidos al yugo de Cristo bien me paso a lo siguiente la siguiente tecnología que me parece se puede proponer se puede estudiar es una tecnología que he llamado tecnología de la optimización económica como ya sabemos los jesuitas eran educadores fundaron colegios que después se convirtieron en universidades pero estos colegios eran sostenidos mantenidos por una serie de estancias haciendas ya hay muchas investigaciones sobre los jesuitas como administradores también en estas estancias había actividades económicas principales pero también había un sistema lo que se puede llamar un sistema económico relativamente autosustentable eran estancias que tenían actividades económicas principales como por ejemplo la cría de ganado producción vinícola y agrícola en este caso esas fueron las actividades principales de jesús maría la estancia de jesús maría de acuerdo a kushner para darles una idea por ejemplo en esa estancia había para 1748 mil cepas de vino de acuerdo a este historiador además de estas actividades principales por supuesto había otras secundarias que proveían la infraestructura de estas principales y como por ejemplo había fábricas fábricas para producir ladrillos para producir tejas había cultivo del alimento que también criaban en esas estancias y además por ejemplo teníamos tenían allá en estas estancias talleres de carpintería para reparar herramientas incluso talleres de herrería las estancias entonces pueden verse como unidades económicas sistemas económicos más o menos autosuficientes pero también entre sí entre sí formaban entre sí formaban una estructura económica y para darles una idea más o menos de qué se hacía allí Shbala el historiador Shbala hablando de estancias del colegio jesuita de Quito dice que este colegio poseía estancias que en total tenían ocho mil cabezas de ganado alrededor de noventa mil ovejas mil doscientas mulas mil cien reces y varios cientos de cerdos con toda esta con toda esta estructura económica alrededor que les acabo de comentar no sólo había me parece esta producción esta producción económica semi-industrial digamos o proto-industrial quizá también había prácticas de prácticas muy claras de contabilidad y de registro e incluso cierta estadística los historiadores Engelman Rodríguez Amantino hablando de las haciendas jesuitas en Brasil por ejemplo nos dicen que los jesuitas ahí dejaron prácticamente todo registrado despensas recetas identificadas por categoría productos que exportaban que recibían listas de arrendatarios respectivos pagos etcétera en general me parece que la iglesia católica también se puede decir que tenía desde el inicio tuvo una prioridad para el criterio cuantitativo cuántas personas se convertían cuántas personas se casaban cuántas personas se bautizaban en fin esos números eran una prioridad establecerlos y registrarlos no sólo los jesuitas por supuesto ahora bien me parece que estas prácticas económicas de registro de actividades no sólo eran eso prácticas también obedecían a cierta lógica Pablo Hernández en un libro que escribe en 1913 se refiere a estas actividades como un régimen económico me parece el término es adecuado es un régimen es un sistema de procedimientos y lógicas que se utilizan en las estancias y en las misiones en general también yo añadiría que es un régimen de optimización económica no es sólo arreglar no es sólo producir es producir con una intención de optimizar recursos las reducciones en guaranías por ejemplo o las reducciones de indios en otras zonas me parece son el ejemplo perfecto de esa optimización de recursos es evitar andar peregrinando por el territorio y en vez de eso concentrar a los indígenas en un solo lado y ahorrarse recursos materiales económicos y humanos de esa forma también podemos interpretar el trabajo esclavo en las estancias Castro Gómez nos dice que los jesuitas en sus palabras calculaban la desvalorización de sus haciendas por causa de la disminución de la mano de obra indígena y el impacto que este factor demográfico podría tener en el cubrimiento de las rentas de los colegios por lo cual preferían utilizar trabajadores negros y no indígenas la esclavitud también me parece se puede leer desde esta clave bien me paso a la tercera tecnología de gobierno rapidísimo preliminarmente la estoy llamando control del espacio me parece que todo el proceso de conquista es un despliegue titánico de esta tecnología no solo por religiosos también por no religiosos pero me parece que también los jesuitas tenían una participación importante no solo es no solo es controlar el espacio primero que nada es llegar y reconocer el terreno estudiar el terreno me parecen muy muy singulares las si uno revisa las historias escritas por jesuitas casi todas comienzan con una descripción muy detallada del terreno justamente de lo que hay ahí de la fauna de la flora de los ríos el punto la lógica parece ser estudiar perfectamente el terreno donde van a estar estudiar estudiar los alrededores ¿no? y no solo por supuesto es estudiar ese terreno también es ocuparlo ocuparlo simbólicamente y materialmente Wilde por ejemplo un antropólogo que trabaja y se refiere a las misiones jesuíticas dice que entre los jesuitas en las misiones guaraníes había la idea de transformar de manera radical el ámbito hostil e indócil de la selva en un espacio racional que expresara la idea del orbe cristiano las escenificaciones rituales actualizan permanentemente la apropiación simbólica del espacio indígena para la cristiandad y por supuesto no me parece que la ocupación del territorio fuera meramente en la dimensión simbólica también material quizá en esta dimensión material pudiésemos hablar de las estancias del sistema de estancias como un un sistema de ocupación del espacio inter urbano si es que ya queremos hablar de estas categorías pero también tenemos la otra la otra dimensión de control del espacio en las fronteras por ejemplo no es casualidad que las misiones estuviesen en las zonas de fronteras como por ejemplo las misiones guaraníes en la frontera española y portuguesa en estos tiempos me parece también que pudiésemos hablar independientemente de si había pueblos de misiones o misiones jesuitas también en pueblos fundados por no religiosos una presencia de la iglesia en lo general no solo de jesuitas controlando el espacio intraurbano también la iglesia tenía no solo presencia central sino incluso transversal aquí en estos mapas podemos por ejemplo ver la iglesia en el centro y los conventes alrededor casi casi pareciera estratégicamente colocados en el espacio en el espacio intraurbano también y me parece como comentábamos hace poco estas prácticas de reconocimiento de terreno de ocupación del espacio de control del espacio me parece también vienen aparejadas con una lógica que me parece de tipo militar en las misiones guaraníes guaraníes Wilde por ejemplo comenta que los jesuitas adiestraban aparentemente a los indígenas que ya tenían también un bagaje de técnicas militares por sí mismos es decir esto no es nuevo para ellos pero muy interesante Wilde dice estas dos dimensiones la fiesta y la guerra en las misiones guaraníes fiesta y guerra fueron estratégicamente utilizadas por los jesuitas y sentaron las bases del llamado estado jesuítico del Paraguay como estado ceremonial y militar tampoco me parece coincidencia que por ejemplo Antonio Ruiz de Montoya en una historia que escribe en 1639 se refiere se refiera a los jesuitas como espiritual espiritual milicia en fin ya no hay tiempo para esto pero bueno rapidisísimo creo que podemos hablar de Francisco como un individuo pero también este es mi punto como miembro de una orden religiosa que tiene una una historia en la aplicación de tecnologías de gobierno es una orden religiosa experta en gobernar en gobernar y colonizar en gobernar colonizando me parece que si efectivamente el motivo explícito de la visita del Papa Francisco fue el ecumenismo pero yo creo que también podemos analizar la dimensión gubernamental de ese ecumenismo si tomamos en cuenta que la iglesia luterana por su parte también despliega tecnologías de gobierno como lo hacen otras religiones y en este caso no me parece coincidencia que me parece muy interesante que una de las actividades que hizo el Papa acá junto con la contraparte luterana haya sido la firma de esta carta carta de intención me parece no era un acuerdo como tal sino una carta de intención para realizar actividades de caridad en conjunto caridad como tecnología de gobierno de nuevo bien esto es todo lo que les quería comentar simplemente una provocación para ver la religión desde otro punto de vista analítico ¿no? gracias muchas gracias bueno y se abre el turno para que como nos han comentado que han lanzado más preguntas que respuestas podamos iniciar un debate preguntar yo tengo dos preguntas una primero a una pregunta primera a Frederick Hayden y después una pregunta a Edgar Zavala la primera pregunta va dirigida en esta relación que se establece entre los jesuitas y los indígenas de Chiapas esto no ocurre en un vacío cultural han pasado 500 años de conquista han habido muchos conflictos ideológicos en momentos dados ha habido revoluciones liberales por último la presencia del mismo subcomandante Marcos ha transmitido una suerte de filosofía postmoderna entre los indígenas y por último está lo que el Papa Francisco definió ahora en esta reunión con los movimientos como el colonialismo ideológico global globalizante entonces no se da una relación solamente entre el jesuita y un indígena puro en su cultura sino el jesuita y un indígena marcado por un montón de influencias ¿cómo trabajan los jesuitas frente a esas otras influencias? las históricas a través de estas ideologías liberales que han entrado incluso de izquierda marxista leninista etc. y después frente al efecto de los medios o de lo que el Papa llamó colonialismo ideológico globalizante ¿qué hacen los jesuitas con el indígena en ese bombardeo? esa es la pregunta para usted y entonces le hago ya la pregunta para que después a mí me interesa mucho precisamente mirando esta historia cuando hablas del pastoralismo una cosa es el pastoralismo según te puedo entender aplicado en la época en que la iglesia católica o los jesuitas dentro de ella son una parte de la administración colonial pero ¿qué pasa después cuando la iglesia se separa del estado y no solamente se separa el estado sino que el estado le hace la guerra para llegar a un ejemplo típico en la época de los cristeros por ejemplo pero además que se va a ver en toda América Latina en las luchas entre liberales y conservadores ¿qué pasa con ese pastoralismo que ahora ya no es parte del estado o la administración sino casi en contra del estado ¿qué pasa? ¿qué cambios se dan en eso? son las dos preguntas que yo tengo ciertamente Chiapas ha sido un territorio una región conflictiva en varias dimensiones mis instancias también me dicen que hay ciertas tensiones conflictos entre indígenas también a través de internet y a través de televisión Estados Unidos y otras regiones de México México son muy atractivos para los jóvenes celtales entonces hay también un trabajo allí por parte de los jesuitas de tratar de promover o hasta convencer a los jóvenes que su propia cultura indígena y el mestizo española conjunto son válidos de rescatar entonces esta biculturalidad pero es un desafío decir a los compartir eso a los jóvenes porque la atracción del capitalismo de la atracción de Estados Unidos es muy fuerte y allí me parece que una dificultad es la falta de autoestima de la propia cultura entonces hay un poco quizás todavía por parte de los compañeros que han trabajado décadas para traducir la Biblia a Zeltal han dado su vida para estar allí no siempre es así que los jóvenes indígenas comparten ese amor por esa cultura en términos de movimientos más revolucionarios subcomandante Marcos fue mencionado mi conciencia allí es limitado pero lo que me han contado que hay cierta colaboración con el grupo Ejército y ZLN pero los sacerdotes y sus colaboradores no colaboran en ninguna acción militar en el caso de que hay conflictos armados de que hay un poco más alto no le están entendiendo nada hable un poco más alto por favor ok sí perdón sí perdón ajá no se quiere sentar un poco más cerca usted no se quiere sentar más cerca ahí así escucha mejor sí no pero no mucho ok ya en la siguiente reflexión voy a hablar más fuerte en la siguiente sí gracias por la pregunta sí qué pasó con el pastoralismo después del periodo colonial justamente me parece que si 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 vemos si vemos si analizamos ese periodo histórico de transición colonial colonia poscolonia colonial poscolonial desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista incluso ideológico pudiésemos efectivamente decir que hubo separación iglesia-estado en algunos en algunos en algunos eh eh países en latinoamérica quizá no fue inmediato pero sí en algún momento se dio la separación iglesia-estado pero justo justo la pregunta eso pasó a este nivel pero justo permanece la pregunta qué pasó a este otro nivel es decir el pastoralismo de veras se fue porque se separó la iglesia del estado a nivel institucional esa es justa la pregunta esa es justa una pregunta perfecta que 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 es que es muy pertinente eh si me lo preguntaran bueno esto se tendría que analizar caso por caso eh porque los procesos de secularización varían dependiendo del país eh hay países donde el proceso es inmediato el proceso no es tan caótico eh hay otros países donde como por ejemplo el caso de Costa Rica que a la fecha sigue siendo un país confesional eh ahí no hubo parece que no hubo eh separación institucional iglesia-estado a pesar de que ideológicamente sí sea una sociedad hasta cierto punto secular eh entonces sí eh si el pastoralismo permanece habría que analizarlo caso por caso en todo caso por supuesto si permanecería sería transformado eso eso yo lo daría por hecho no serían las mismas tecnologías de las que hablé hace poco eh serían tecnologías eh eh combinadas con otras eh y eh definitivamente secularizadas hasta cierto punto ¿hasta qué punto? esa es una pregunta pregunta de investigación eh pertinente eh que habría que pensar ¿no? ¿unos más? ya una pregunta y mezclada como con reflexión eh el hecho mismo de que el Papa Francisco haya sido escogido como tal eh que él tenga su antecedente de ser jesuita todo lo que ustedes pues han comentado sobre lo que caracteriza mucho a ese grupo de de la religión católica no tiene mmm algo que ver con una cierta urgencia de la religión católica de transformarse poco dentro de la concepto de la gobernabilidad gobernabilidad diría yo eh de buscar colocarse en una posición con la pertinencia que tuvo en el pasado y que de alguna manera parece que ha perdido en algunos sitios como es el caso de Colombia mi país eso ha sido bastante claro de una situación colombiana de un país confesional para usar ese nombre muy fuerte en los años cincuenta debido a una participación de la religión católica en los conflictos políticos que hubo en esa época de una casi guerra civil que tuvimos ahí de colocarse con uno de los dos partidos y estar en contra del otro hubo una solución de ese problema y yo creo que una de las cosas que ocurrió es que la religión católica como tal perdió mucha fuerza eso se ve hoy en día en el conflicto actual actual de la eh el proceso de la paz de Colombia en las negociaciones con la FARC y tal en que la religión católica ha sido muy cuidadosa de no eh involucrarse directamente en una forma u otra al punto que le han criticado bastante pero que uno podría interpretar como que de alguna manera hay un cambio de estrategia de lo que aprendieron antes y con la presencia del Papa Francisco ahora pensaría uno que estamos viendo un tipo de religión católica que actúa de una forma bastante distinta a lo que hacía hace mucho tiempo no sé si eso tiene algún sentido yo creo que voy a su reflexión y cuestión voy a responder un poco a través de lo que has presentado y el tipo diferente y la forma distinta de actuar en la cabeza en el gobierno de la iglesia católica por parte del Papa lo primero deber es quizá un nuevo nueva actitud nuevo estilo de gobierno por parte del Papa Francisco también sus gestos pero también entonces no tanto de cambiar la doctrina o tanto la estructura pero muchos comentaristas dicen que es un cambio de actuar un cambio de gestos y también del idioma del lenguaje como expresarse no solamente creo yo que solamente exterior y forma pero mucho tiene que ver con eso y por eso que el modelo académico de Foucault que utiliza eso que no tanto institución ni valores sino otra dimension que se kallifica gobernamentalidad y pastoralismo me parece que puede captar eso que no son la doctrina ni la hierarquía en términos de institución sino cómo se comunica cómo se actúa y parece que eso puede haber sucedido también en Colombia entonces es importante decirlo en un país como Suecia donde estamos cuando en los medios de comunicación muchas veces se ubica Papa Francisco como alguien que es progresivo o que es liberal o cosas por ese estilo pero es creo un malentendimiento que el mismo tendría esa postura más liberal o más progresiva no tanto se trata de eso sino de un cambio de cómo se gobierna cómo se comunica no estoy seguro si estábamos hablando el mismo idioma pero la misma cosa pero sería yo quisiera hacer una pregunta que viene por en este caso que es fantástico observar de la forma de donde viene la raíz de la de los jesuitos y el Papa que ahora lamentablemente ha caído como Papa representante de la religión que tiene ya que los jesuitas han estado casi en todas partes del mundo tanto también en Latinoamérica que ha sido muy difícil y ahora que toda Latinoamérica está en una situación muy muy bajo de creencia de la creencia católica tanto no sé católica de creencia más de creencia de creer en que existe moral lamentablemente se padece es enormemente carece de moral en nuestro país porque es como el tiempo primitivo partidos políticos toda la pelea ya no es como primitivo antiguo pero es un primitivo moderno que tantos partidos que están en la pelea se está desapareciendo como se puede solucionar esto el Papa no sé que los jesuitos han sido muy inteligentes de ir ahora tenemos al Papa arriba habrá alguna solución para el mundo que está en todo esto me va a llevar porque soy de Latinoamérica pero es todo el mundo latente que pide ayuda el humano ¿cómo se puede salvar esta fe o esa que se ha hecho más antes ¿cómo se puede poner más adelante? sí bueno me parece que quizá pudiésemos ver esta carencia de moral más más bien desde otro punto también como transformación de las morales ya no son las mismas simplemente ahora son otras pero me parece que siempre ha habido y siempre habrá una dimensión moral por ahí transformada pero que por supuesto no son las mismas de antes ¿qué se puede hacer? no sé la verdad no sé es una pregunta que no no pudiese resolver pero me parece que la iglesia la iglesia católica la iglesia católica intentará resolver esta y ya ha dado respuestas por medio del papa también y sus encíclicas por ejemplo y bueno habrá que ver qué se hace en la práctica así como se escuchó últimamente también que se había un comentario de un corte que quedó muy impactante de que Jesús no murió crucificado son tantas cosas que sale a la vista cuál es nuestra creencia entonces dónde dónde está una fe pura bueno ahora ya no hay territorios para descubrir porque todo está descubierto pero si tenemos la ciencia de poder avanzar que está evolucionando tanto quizás por ese sentido en primer lugar felicitarlo me parece una muy buena exposición de un tema que a mí me resulta fascinante porque evidentemente la iglesia católica es un objeto de estudio fascinante sea uno religioso o no tenga esa creencia o no por su enorme dimensión pero yo diría por su enorme peso histórico es quizás la multinacional o organismo multinacional más antiguo que hay en este planeta y no es casualidad me parece que ellos tengan esta tecnología de gobierno que decís tú porque además aprendieron de los grandes maestros de occidente de Roma transmisora directa hacia Roma la técnica de gobierno de la colonia no se las dio Isabel o el rey de Portugal venía de siglos anteriores y esta acumulación que tú bien decís cuantitativamente y en términos de ideas es una de las cosas que los hace enormemente fascinantes pero quería preguntar sobre un tema concreto que te quedó a ti por tocar y que me interesaría profundizar más el pensamiento económico desde el lado de el Papa Francisco y ligarlo un poco también al planteo de Edgar porque Edgar habla de la iglesia católica la tecnología en general te referís acá quizá particularmente a los jesuitas pero también quizá algo en general o sea a veces hablas de los jesuitas y a veces hablas en general y en la parte del pensamiento económico una pregunta mía es en qué sentido acá podemos hablar de algo jesuita o algo católico en general de la iglesia no hay contraposiciones también dentro de la iglesia en este sentido vemos que desde el lado a partir de que Francisco asume este su nuevo papel hay una serie de planteos muy críticos al capitalismo por ejemplo ¿no? cosas que no habíamos escuchado de los papas anteriores en este sentido como se plantea igual en Palo VI había por ahí alguna cosa sí como Francisco me parece que hay una nueva tonalidad en este tema y conexiones que no 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 he visto al menos en el corto plazo la pregunta es entonces ¿cómo se ve esto desde el punto de vista hay algo jesuítico en esto y cómo vemos esto dentro de las distintas posturas que hay en la propia iglesia? quizás voy a responder varias veces porque es un tema grande en términos de algo particular jesuítico es interesante estudiar un texto que escribió cuando era arzobispo de Buenos Aires Bergoglio corrupción corrupción y pecado porque en este librito hay algo particular jesuítico en términos de cómo combatir corrupción dice que comienza algunos otros comentarios incluyendo obispos aparentemente decían en aquel entonces 90 2000 que corrupción era un fenómeno de problemas sociales estructurales de estructura y Bergoglio dice sí pero es solamente a través de cada corazón individual que se pueda cambiar la matiz la rutina de corrupción cuando cada uno en su corazón se convierte y acaba con corrupción y aparece en este libro también referencias a los ejercicios espirituales que mencionó en su exposición hay algo que claro que es general católico pero hay algo en el tono que es más jesuítico que es cambiar mi propia realidad en una situación social también en términos de cambio en comparación con papas anteriores o enciclas anteriores yo veo en las encíclicas o productos escritos de papa Francisco que a él le cuesta más decir algo positivo del del mercado del capitalismo le cuesta más en sus homilías ciertamente denuncia fuertemente el capitalismo en sus escritos encíclica laudato si en otros escritos evangelium gaudium hay cierta apertura hacia el mercado pero le cuesta decir que hay algo que se puede mientras algunos documentos del pasado decían que el mercado hay una distinción entre mercado económico y capitalismo pero decían que el mercado es un sistema que tiene sus beneficios hay ventajas con ello pero hay que complementar el mercado económico con valores como dignidad de cada persona con solidaridad eso pero hay un cambio de tono que admitir eso pero finalmente depende si escucha mucho sus homilias o si lees sus trabajos escritos que son poco más calmados poco pero es un predicador es un profeta cuando o no 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 es porque tu pregunta creo que era también y a mi me interesó si había algo exclusivo jesuita o del catolicismo no sé si eso quedó esa respuesta con respecto a la actitud del papa que no puede admitir decir que le gusta el capitalismo eso sería algo jesuita y no católico yo pienso en primer lugar no tanto en lo que son los valores y tradiciones de la espiritualidad ignaciana o jesuitica sino él hace énfasis en Francisco de Assis lo franciscano eso es su primer punto de referencia la manera vivir de una manera más simple como Francisco entonces lo interesante es que deja algo de lo educativo y intelectual académico y va un poco más hacia lo simple predicando el evangelio con tus acciones sin mucha análisis porque es interesante ojalá que pueda explicar John Sobrino el jesuita de El Salvador y otros jesuitas de la liberación ellos son convencidos de que un análisis de la realidad es necesario pero el Papa Francisco sí en su encíclica Laudato sí produce un análisis de la ecología aún así es más como Francisco de Assisi diría yo en su comunicación pero en sí es la religión católica es cierto sin duda sin duda sin duda me parece me parece muy interesante la respuesta de Frederick yo simplemente a esa añadiría que yo distinguiría entre justo pensamiento económico como ideología y tecnologías de optimización económica que fueron las que yo creo que fueron implementadas por los jesuitas durante la colonia es decir estamos hablando de dos que parecen casi lo mismo pero de dos cosas distintas en términos de ideología me parece que la respuesta de Frederick responde la pregunta economía como ideología en términos de optimización económica como tecnología de gobierno si es jesuita si eso es jesuita o la aplica la iglesia católica en lo general no yo diría que la aplican las dos la aplicarían las dos pero quizá en el la aplicación en el contexto jesuita sin esencializar porque esto es importante no quiero decir que hay algo jesuita hay algo que distingue a los jesuitas naturalmente o esencialmente no me parece adecuada esa respuesta al menos en el contexto latinoamericano bueno fue una tecnología aplicada tecnología de optimización económica en juego con los procesos de inculturación que Frederick habló es una tecnología de optimización económica que toma en cuenta estos elementos cosa que la iglesia en lo general no lo tomaría en cuenta déjame en el campo de matrimonio y la familia y este tipo de cuestiones es más fácil identificar eso es muy ignaciano jesuítico entonces el sínodo de familia que los obispos tenían durante dos años en dos ocasiones con un proceso de reflexionar sobre las cuestiones de familia varias veces en la realidad situaciones complejas se llaman es decir divorcios y mismos same sex marriage homosexualidad todas esas cuestiones entonces lo que inició Papa Francisco era permítenos ver a esas cuestiones lo discutimos reflexionamos y hay una discusión discernir los varios espíritus las cuestiones que hay y tenemos valientes somos valientes de ver a esas cuestiones y eso con ese proceso es jesuítico y en la economía no hay un método similar no lo he visto pero solamente tener la valentía el coraggio de tocar valores indiscutibles el matrimonio simplemente es hasta la muerte no hay discusión es indisoluble pero discutirlo y decir que hay zonas grises en donde hay que utilizar una actitud pastoral es muy complejo comprender y describir esa postura que no es solamente sigue la ley y tampoco olvidamos los valores sino algo en el medio diciendo si hay los valores pero hay que admitir que la realidad es difícil entonces hay muy jesuídico pero no logro traducir ese obvio ejemplo a lo que en el campo económico económico antes del papa francisco regresar a roma un periodista en la escalera del avión le hizo la pregunta en relación a la escala de los sacerdotes o la sacerdotisa en el estatus sueco en la igualdad y él hablaba de que la mujer sueca es fuerte e inteligente y que los hombres suecos solicitaban a las mujeres en otros países pero él no dijo que la mujer sueca debe establecerse la igualdad puesto que en Suecia hay la igualdad en relación por ejemplo a ser sacerdote o a ser arzobispo o ese tipo de escala que existe en la religión y él lo remitió a Pablo II y su dirección era negativa ¿cómo ustedes interpretan eso? Tuya Es que igual un poco abundando no hay un programa también es que quizá la cuestión fundamental en el mundo católico en Latinoamérica pero también en Europa lo que ha habido en las últimas dos o tres décadas es un divorcio una crisis un divorcio muy fuerte y una separación no de la conventa que es nueva parte de arriba sino básicamente de los fieles de lo que tienen asumido como prácticas como moral nueva por llamar de algún modo como ética nueva respecto a lo que plantea la iglesia por ejemplo el tema de la igualdad de la mujer es una cuestión que está ahí en medio y claro no puede ser también un elemento esta crisis este divorcio y de esas vacías la media de los fieles es de noventa años y la media de los sacerdotes en España es de sesenta y cinco sesenta y seis quiero decir es una cuestión realmente casi casi de supervivencia ¿no? de supervivencia de la propia iglesia hay países en los cuales se está perdiendo la base personal para continuar hay que recordar que hace dos meses creo Francisco nombró una una comisión que debiera investigar académicamente el diaconato diáconos femeninos diáconos mujeres en la iglesia antigua para luego dar conclusiones si es posible ordenar diáconos mujeres pero en primer lugar solamente ver la historia porque había diáconos mujeres en el primer siglo de la iglesia lo que el Papa Francisco no sabía que ya existía una investigación sobre eso de una comisión teológica luego hay que recordar que él habla al menos de la importancia de la teología de la mujer lo cual ya existe también en algunas reflexiones él ha invitado religiosas de varios órdenes a eventos en Roma entonces hay algunos ejemplos de su no se puede decir prioridad pero al menos él ve la que importante es la pregunta entonces en términos de lo que sucedió en la avenión el periodista Cristina Capelin por yo encontré ella en un bok en gotemburgo ella es muy interesada en la iglesia católica ella ha escrito un libro Cristina Capelin sobre el Papa Francisco y un gran interés en la avenión se puede decir que hizo una pregunta un poco provocativa no solamente con curiosidad preguntando si es posible tener mujeres aceitotales sino que era una pregunta provocativa diciendo que cuando en la primera respuesta el Papa Francisco dijo parece que Juan Pablo II ya ha dicho que ese asunto no se puede continuar discutir porque es terminado aquí así fue su postura Juan Pablo II y la segunda vuelta Cristina Capelin preguntó ajá puede ser que los sacerdotes masculinos como yo por ejemplo tienen miedo a la competencia de las mujeres y ahí si me permiten decirlo no se si cayó el Papa Francisco entrar en bromas empezar a bromear creo que en Suecia esa broma no cayó pero pero creo que es muy interesante esta pregunta pero todavía es quizá más importante que la igualdad si esto se manifiesta en el diaconato o el sacerdote es una cuestión pero yo creo que es mucho más importante es dar espacio y reconocer y ver que hay tantas mujeres laicas y tantas religiosas en todas partes del mundo que deben ser quizá más reconocidas más dándoles más espacio hay en algunas comisiones teológicas en Roma hay algunas mujeres en la dirección eso es sí es sí dentro de los parámetros de la iglesia católica tal vez no hay ninguna contradicción es dentro de esos parámetros es una cena que me ha importado como estamos discutiendo pero se nos ha acabado el tiempo muchas gracias a ustedes por venir al público que va a ustedes por la charla espero que haya sido interesante para todos gracias gracias aplausos aplausos gracias